La hora te presenta el resumen de este 25 de julio del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy, la Corte de Constitucionalidad confirma falta de mérito para Alejandro Zinibaldi en el caso Van Trapp-Arka. Conozca los motivos. Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, anuncia reunión con la presidenta del TSE. Estos son los temas que abordarán. La Policía Nacional Civil ha incautado más de 1.689 millones de quetzales en drogas, armas y dinero. Te presentamos el informe. Y 58 diputados no lograron reelección en el Congreso de la República. El 14 de enero de 2024 abandonarán sus cargos para dar paso a los nuevos representantes. Mientras el partido oficialista Vamos ganó 10 alcaldías en San Marcos, pero algunos de los jefes cediles elegidos tienen vínculos con el narcotráfico. Puedes conocer nuestro editorial El Verdadero Sentido de País. En La Hora Internacional, el perro del presidente John Biden mordió a varios agentes del servicio secreto y en una de ellas el oficial tuvo que ir al hospital, según registros del Departamento de Seguridad Nacional. Esta nota tan curiosa la puedes encontrar en lahora.gt. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.